¡A ellos! ¡Acábenlos! Los arácnidos, más comúnmente conocidos como bichos, son una especie alienígena que ha conquistado y colonizado muchos planetas en la galaxia. Los arácnidos se descubrieron por primera vez en Plutón, lo que llevó a una gran batalla contra las fuerzas de Zikon, la coalición de naciones estratégicamente integradas. Después de la campaña de Plutón, se descubrió que los arácnidos eran en realidad una raza interestelar que cubría gran parte de la galaxia. También se sabe que no detendrían su guerra contra los humanos hasta que todos sean destruidos. Originalmente, se creía que los arácnidos eran criaturas sin mente. Cuando Johnny Rico y Carmes Ibáñez disecan algunos de los escarabajos de arena de Arkel, el profesor de Tecnología afirma que los arácnidos tienen millones de años de evolución por detrás de ellos y son, en el caso de la capacidad de supervivencia, la especie perfecta. Tienen la capacidad de colonizar planetas, arrojando sus esporas al espacio, y poseen una estructura social que se ajusta a sus capacidades mentales. A medida que avanza la guerra de los arácnidos, se hizo evidente que tenían un sistema de castas, con cada subespecie desempeñando un papel específico. Los Brain Bugs y God Bugs tienen habilidades psíquicas extremas que pueden usar para controlar a los insectos de la colonia, ya que la mayoría de los tipos de bichos son menos inteligentes que estos. A medida que la Federación de Ciudadanos Unidos expandió su territorio a través de la galaxia, entró en contacto con las especies de arácnidos que ya habían colonizado estas mismas áreas. La Federación inicialmente consideró a los arácnidos como una civilización menos avanzada. Sin embargo, para evitar conflictos, la región del espacio que los arácnidos habían colonizado se puso en cuarentena para evitar que los humanos se asentaran en estas. A pesar de esto, se crearon colonias no oficiales en los planetas arácnidos, que a menudo terminaban en ataques por parte de los arácnidos a estas colonias mal defendidas que conducían a masacres, como fue el caso de Port Joe Smith. En respuesta de estas intrusiones en las colonias de arácnidos, los arácnidos lanzaron un ataque con meteoritos en Buenos Aires. Esto condujo a la guerra de los bichos y a la segunda guerra de los bichos. Los arácnidos, al ser una especie altamente compleja, tienen un sistema altamente avanzado de castas que son regidas por el dios arácnido. En este sistema de castas, el arácnido más común es el guerrero. El arácnido guerrero es la casta más básica de las especies de arácnidos. Fueron utilizados en todos los frentes por las especies de arácnidos en todos los conflictos, ya que el guerrero puede reproducirse en un número mucho mayor que otros arácnidos y es el único arácnido que es la infantería estándar de uso general, mientras que los otros tipos son más especializados. Los arácnidos guerreros son bichos cuadrúpedos, de aproximadamente 2 o 3 metros de largo, y su color se camufla con el de su entorno. Los pares de patas posteriores son mucho más largas que las dos patas delanteras y sirven como locomoción primaria, siendo las patas delanteras un tercio más cortas. Los arácnidos guerreros son bastante ágiles y rápidos, y pueden trepar y excavar a través de muchas superficies. Estos insectos utilizan una poderosa mandíbula en forma de pinza, que es capaz de aplastar rocas, metales y cortar extremidades como un medio de ataque. Las dos patas delanteras superiores o mandíbulas laterales se utilizan como espadas para el ataque y la defensa. Los humanos inicialmente pensaron que estos las usaban como manos para agarrar objetos de la misma manera en que una mantis religiosa lo hace. Y de hecho, este no es el caso, ya que un guerrero no tiene la destreza con estas, y como tal simplemente las usa como armas. Estas son altamente eficientes ya que alcanzan más de un metro más allá de sus patas delanteras y un metro más allá de sus mandíbulas. Se dice que pueden perder una extremidad y seguir luchando con un 86% de eficiencia, y el principal método para matarlos es apuntar a su sistema nervioso. Además, parece que los guerreros tienen exoesqueletos muy duros, pudiendo recibir una gran cantidad de fuego antes de que finalmente sucumban a sus heridas. Esto juega una ventaja muy táctica, ya que los arácnidos atacan en grandes cantidades, y como se muestra en la batalla de Whisky Old Post, estos pueden trepar por encima de los muertos. La pérdida de arácnidos se considera un problema menor, ya que las tropas de infantería móviles están superadas en número, y los arácnidos, a diferencia de los humanos, no tienen miedo de atacar al enemigo, incluso si tienen armas poderosas, ya que carecen de dolor y miedo. Así como su gran cantidad de números juega una ventaja en sobrepasar las posiciones enemigas. Los guerreros son capaces de sobrevivir en entornos hostiles, e incluso temporalmente en el vacío del espacio. Esto se usa para la ventaja de los arácnidos, donde los guerreros usarían el vacío del espacio para flanquear a las desprevenidas fuerzas de la federación. Esto se muestra en la batalla de Fort Cassie, y no está claro si los guerreros respiran aire o pueden contener la respiración durante largos periodos, o si sobreviven ayudadas de algún sistema externo. Durante la batalla de Klendatu, los guerreros tendían a cargar contra las tropas enemigas usando su velocidad superior, así como el peso de sus números. Esta táctica demostró ser efectiva en la primera guerra de insectos, donde el ejército federal no había combatido una especie como los arácnidos antes y empleó tácticas terribles en el combate terrestre, lo que resultó en graves bajas para la infantería móvil. En Whiskey Outpost, los arácnidos guerreros usaron a sus muertos para formar una escalera. Once años después de la campaña del sistema de Klendatu, después que la primera guerra de insectos había terminado y la segunda guerra de insectos estaba en progreso, el equipo y las tácticas de la Federación de Ciudadanos Unidos utilizados contra los guerreros arácnidos habían demostrado ser mucho más efectivas. Esto llevó a los guerreros a desarrollar tácticas de campo de batalla que no fueran solo atacar al enemigo en un grupo grande. Los arácnidos alrededor de esta época comenzaron a eliminar a los soldados federales y a retirarse de la línea de fuego enemiga para matar a sus víctimas. Otra táctica utilizada fue el alertar a sus aliados al divisar al enemigo y dejando escapar un gran rugido. El guerrero se puede usar para despejar campos de minas usando sus propios cuerpos para activar las minas. El guerrero también fue utilizado para que sirva como un señuelo para atraer a los soldados a una emboscada y varias trampas planeadas por la mente de la colmena, e incluso se ha visto que los guerreros fueron utilizados como exploradores o patrulleros. Según el reporte del sargento Zinn, los arácnidos guerreros tienen una absoluta indiferencia por su propia seguridad, y esta es su máxima fortaleza. Eso y sus inmensos números. Un insecto guerrero no se lo pensará dos veces antes de abalanzarse al fuego sostenido de un cañón de infantería para permitir a los que lo siguen avanzar unos pocos metros hacia la línea de infantería móvil. En todo momento, los insectos guerreros presionarán el ataque, nunca se retirarán y nunca se rendirán. Un insecto guerrero puede escalar superficies verticales y techos a su velocidad base sin requerir de ningún tipo de equipamiento. En la mayor parte de los ejércitos de arácnidos, los guerreros son del tamaño de grandes caballos y se desplazan sobre cuatro patas delgadas, atacan con dos extremidades afiladas y sus mandíbulas afiladas pueden partir a una persona por la mitad si éstas se acercan lo suficiente. Los guerreros son relativamente débiles contra el armamento estándar, pero lo compensan con un gran número. Estos bichos también han demostrado ser capaces de escalar paredes y cavar bajo tierra. También existe una versión más pequeña y voladora de los guerreros llamadas hoppers. Los hoppers son arácnidos voladores que se usaban en los planetas conquistados por la federación para tácticas de golpe y huida contra las unidades pequeñas y como apoyo aéreo para ataques grandes. El hopper es esencialmente un guerrero con alas. Ellos son rápidos y ágiles, pero sus cuerpos ligeros y mal blindados los hacen vulnerables y fáciles de matar. Ellos atacan a los enemigos, levantándolos del suelo y apuñalándolos con una pinza ubicada en el extremo posterior de su cola, similar a un aguijón, o descendiendo para cortarlos con sus patas y generalmente apuntan a la cabeza del enemigo para decapitarlos rápido. Luego vuelan rápidamente lejos antes de que los enemigos restantes puedan tener una oportunidad de atacarlo. Durante la misión de Roughnecks en Whisky Outpost, varios hoppers acecharon a las tropas e incluso llevándose al sargento de Roughnecks, cuando se movía solo a un terreno más alto para obtener una señal de radio. Más tarde, cuando los arácnidos lanzan su ataque contra Whisky Outpost, los guerreros fueron apoyados por varias docenas de hoppers. Si te gustó el video dale a like y suscríbete. También dale a la campanita si no quieres perderte mis nuevos videos. Si tienes alguna idea sobre algún tema o personaje el cual te gustaría que te hablara, no te olvides de dejarme tu idea en mi sitio web en la sección de sugiéreme contenido. Muchas gracias por ver, mi nombre es David y nos vemos en el siguiente video. Hey, aún no te vayas, si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.